Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles cantando estar Gloria a Dios, gloria al Rey celestial Ya llegó el niño Dios Ya llegó el niño Dios Noche de amor llena de paz En Belén de Judá Han nacido en un pobre portal Un minito de casco celestial Duerme niño Jesús Duerme de niño Jesús Noche de amor llena de paz En Belén de Judá Han nacido en un pobre portal Un minito de paz celestial Duerme niño Jesús Duerme de niño Jesús Duerme de niño Jesús Duerme de niño Jesús Duerme de Dios Duerme de Dios Duerme de Dios Duerme de Dios De María nace un niño, que nos viene a redimir, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya, que ha nacido ya. Las barbas de San José, el niñito acariciaba y el santo se sonreía cuando de ellas le tiraba. Pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya, que ha nacido ya. Pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya. Pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya, que ha nacido ya. Pastores venir, pastores llegar, adorar al niño que ha nacido ya, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venir, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño que ha nacido ya, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño que ha nacido ya. Por el Señor de los cielos solicitamos posada, venimos de muy lejos. En esta noche cerrada Esto no es una posada Y yo no soy posadera Dejen de dar la nada Que van a quitarme el sueño Abran la puerta señores Un poco de caridad Casi no cuesta nada Y Dios se lo pagará Sigan camino adelante Aquí nadie les va a abrir Pueden ser postulantes Váyanse, dejen dormir Pase santos, peregrinos, peregrinos Reciban esta mansión Aunque pobre enamorada, enamorada Os la doy de corazón Estamos medio rendidos Porque venimos de lejos Mi esposa, el asno viejo Y el niño aún no nacido Eres José carpintero Eres José carpintero Os la doy de corazón Os la doy de corazón Pase santos, peregrinos, peregrinos Reciban esta mansión Reciban esta mansión Donde el pobre enamorada Los pastores a beber Corrente de los santos, peregrinos Corrente de los santos, peregrinos Corren sus ojos, peregrinos Con patitos, peregrinos Y los pastores a beber Corren sus ojos, peregrinos Con la pata, con la pata Con la pan, con la pandereta Y las pastanuelas Un pastor se profesó a media vereda, un morredito gritó, ese aquí se queda. ¡Ay, ay, qué haces ganas! ¡Ay, ay, ay, sí, volverán con la pan, 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 pan se rán y las pastañuelas. Hubo el hilo, cayó en el río hondo, y un bellito, el hilo, y hasta en el fondo Volverá, Downal y tres caballas, ya y hoy se volverán Con la pan, 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 venya Y las pastaneras Ya se van para venir a adorar a niños, gajas por hacer entre libros tantos niños ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y volverán! ¡Con la pan, pan, pan! ¡Con la pan! ¡Con la pan, pan! ¡Con la pan! ¡Con la pan de reina y las tazanuelas! ¡Gracias por ver! Niño, ¿de quién eres? Todo espíritu de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos direjemos y no volveremos más Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena Dime, niño, ¿de quién eres? Eres a quien llaman Jesús Soy amor en el pertenecer Y sufrimiento en la luz Soy amor en el pertenecer Y sufrimiento en la luz Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos direjemos y no volveremos más Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena Yo me arremendaba, yo me arremendé Yo me churrimiento, yo me lo quité Cargada de chocolate Llevas chocolate La rin rin Yo me arremendaba, yo me arremendé Yo me churrimiento, yo me lo quité Un molinillo para café María, María, ven acá corriendo Que el chocolate y yo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolate y yo se lo están comiendo En el portal de Belén, en RIN RIN Yo me arremendaba, yo me arremendé Yo me churrimiento, yo me lo quité Me han entrado los ratones Y al bueno de San José, RIN RIN Yo me arremendaba, yo me arremendé Yo me churrimiento, yo me lo quité Me han roído los calzones María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están rollendo María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están rollendo En el portal de Belén, RIN RIN Yo me arremendaba, yo me arremendé Yo me arremendé, yo me arremendé Y tal y yo salte el grado Y al niño que está en la cuna, RIN RIN Yo me arremendaba, yo me arremendé Yo me churrimiento, yo me lo quité Los pañales me han robado María, María, ven acá volando Que los pañales y yo los están robando María, María, ven acá volando Que los pañales y yo los están robando María, María, ven acá volando Que los pañales y yo los están robando María, María, ven acá volando Que los pañales y yo los están robando 25 de diciembre, navidad 25 de diciembre, navidad Ha nacido un niño que al mundo viene a redimir Hijo de José y María Que ha venido en este día, navidad Ha nacido un niño que al mundo viene a redimir Hijo de José y María Que ha venido en este día, navidad 25 de diciembre, navidad 25 de diciembre, navidad 25 de diciembre, navidad Una estrella en un cielo sitio donde ha nacido Jesús Los pastores van a verle y le cubren con pañales Navidad Una estrella en un cielo sitio donde ha nacido Jesús Los pastores van a verle y le cubren con pañales Navidad 25 de diciembre, navidad 25 de diciembre, navidad 25 de diciembre, navidad Panam homeowners 25 de diciembre, navidad 23, navidad Hijo de José María, nacido al Redentor La carretera que lleva a Belén Es como un queso brujer Y aunque hay estrellas que van al motor Casi no pueden correr Los agujeros son tan enormes Que no haces más que caer Por eso lleva, rota la rueda Las estrellas de la Navidad Belchor Gaspar y Baltasar Hasta las barbas de tanto esperar Hace dos días que se han ido ya Sin luz ni guía, vivo y empadado Belchor Gaspar y Baltasar Apenas ven con esta oscuridad Y se equivocan tanto que al final Están al mismo borde del colapso Pasan las horas y el niño Jesús Nace en un viejo pata Y no hay un taxi, camión o autobús Para llegar al portal En Aventón no les para Nadie están histéricos ya Cuando ruedan que ruedan La estrella llega No saben si echar a llorar Belchor Gaspar y Baltasar Hasta las barbas de tanto esperar Hace dos días que se han ido ya Sin luz ni guía, vivo y empadado Belchor Gaspar y Baltasar Apenas ven con esta oscuridad Y se equivocan tanto que al final Están al mismo borde del colapso Belchor Gaspar y Baltasar Hasta las barbas de tanto esperar Hace dos días que se han ido ya Amanece un día más Nada es lo mismo y todo sigue igual No sé por qué Hasta el café Hoy tiene otro sabor El cielo gris de la ciudad Es menos triste de lo habitual Da la impresión De que Dios camina por las calles Repitan las cantanas Y el aire se llena de amor Esta Navidad vamos a dejar Puertas y ventanas de par en par Esta Navidad Esta Navidad tenemos que lograr Hacer del mundo no asiste en par Todos a la vez sin mirar atrás Pasando del pasado Hacer del mundo no asiste en par No hay que viajar No hay que viajar En donde estás También hay muchas cosas que no dan Solo es cuestión Solo es cuestión De observar bien lo que te rodea No hay que viajar No hay que viajar Puertas y ventanas de par en par Esta Navidad Esta Navidad tenemos que lograr Hacer del mundo no asiste en par Todos a la vez sin mirar atrás Pasando del pasado No hay que empezar Nada que perder Esta Navidad Acostando fuerte Solo podemos ganar No hay que viajar Esta Navidad Vamos a dejar Fuertas y ventanas de par en par Esta Navidad Tenemos que lograr Hacer del mundo no asiste en par Esta Navidad Vamos a dejar Fuertas y ventanas de par en par Esta Navidad Esta Navidad Tenemos que lograr Hacer del mundo no asiste en par Esta Navidad Vamos a dejar Fuertas y ventanas de par en par La Navidad Fuertas y ventanas de par en par ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!